hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy quería mostrarte este nuevo proyecto es un acuario de las mismas medidas que los otros dos que ya teníamos quiere decir que es de 25 centímetros de 25 centímetros de largo 25 centímetros de profundo y 30 centímetros de altura y tiene la función de albergar las neocaridinas snowball este acuario ya ha cumplido con su proceso de ciclado le hice un ciclado express y lleva aproximadamente ya una semana con los con sus habitantes dentro esos guppies que puedes ver ahí en la parte de atrás son de la hembrita que tengo en el otro acuario sin embargo están aquí como habitantes temporales debido a que no pienso dejar la misma línea de guppies en ambos acuarios de hecho si pienso tener guppies en este acuario también pero quiero poner algún otro colorcito qué variantes o qué cosas son las que tenemos de diferentes en este acuario una de ellas es que estoy utilizando tezontle negro y el fondo también me gusta que el fondo sea de ese color porque pues es contrastante y la otra razón por la que estoy usando un sustrato negro y un fondo negro es porque las neocaridinas son blancas y resaltan bastante en este tipo de situación dentro de las piedras que elegí la verdad es que me fui por algunas piedras que contrastarán un poquito con el fondo para que hubiera un poquito de juego de colores blancos y negros pero en una ida a la playa me acabó gustando mucho este pedacito de ladrillo y si es ladrillo estaba desgastado por el mar lo dejé unos días curando y pues ya lo estamos ya lo pusimos en la pecera la verdad me gusta cómo se ve la forma que tiene es como una roca de un color o es una piedra de un color que no estoy muy acostumbrado a ver resalta bastante con los tonos oscuros de plantas ya les hablaré en el vídeo de la actualización del siguiente mes ya que pues ahorita como tienen relativamente poco tiempo de haber sido sembradas pues no han no han abierto del todo no se han desarrollado del todo pero si te había dicho que de una de las plantas del acuario o de un par de plantas del acuario de 18 litros el plantado me había traído unas para acá y si también te había dicho que esta piedra me la traje de ese acuario al igual que la planta que está aquí arriba esta que está aquí también me la traje de allá igual que la anubia también le puse esta que es una hidrópila compacta que es un recorte de la pecera del nano este que es para beta porque ya se había salido del acuario y esta que es una equinodorus ocelot red que la tenía en el acuario de 150 litros sin embargo no había pegado muy bien que digamos y lo que he visto es que este tipo de plantitas como que estando solas o estando este separadas de las demás tienden a desarrollarse bastante bien ahora cuántas gambas tenemos la verdad te puedo decir que a simple vista hay tres de hecho aquí hay una se acaba de esconder ahí va y solamente te voy a poder mostrar unas poquitas porque son difíciles de ver todavía se ve mucho el reflejo del acuario marino pero aquí aquí hay una aquí está la segunda que también al parecer es una hembrita y por ahí hay una hembra que está ahobada que hice bien en traérmela porque si no hubiera tenido los los críos en la pecera en la otra pecera donde está la red cherry y hubiera sido un desastre y también he visto por ahí vi por ahí en el acuario en el otro acuario una pero muy pequeñita yo creo que debe tener como tres milímetros una cosa así y me la traje este acuario y la acabo de ver hace un ratito pero pues es un poco difícil de apreciar y es un poco difícil de encontrar qué otro dato te tengo para aquí para mostrar tenemos un filtro de cascada que de momento le puse un pequeño arreglo que es como una tela de mosquitero y esa tela de mosquitero le puso una liga para evitar que se lleve a la gambita y aparte de eso le pusimos madera de guayaba para que resaltara un poquito porque tiene unas tonalidades un poquito claras me gustó la forma de ésta porque pareciera o da la apariencia de ser una especie de raíz que está sobresaliendo de la tierra así es como lo tengo arreglado de momento pero pues yo sé que en algún punto esto va a cambiar la anubia por ejemplo no me gusta cómo se da en esta pecera o cómo se se nota en esta pecera así que lo más probable es que la regrese al acuario de 150 litros y con respecto a las plantitas pues ya te hablaré de las dos o tres nuevas que he colocado pero quiero que se desarrollen bien para que se vean mejor en el siguiente vídeo así que esto es lo que te quería mostrar este es el nuevo acuario y este ahorita lo voy a echar para atrás porque acabo de terminar su su mantenimiento y te muestro cómo se ven los tres acuarios ya acomodados entonces a esta es otra gambita que es la que te había dicho esta es la gamba que está ovada a ver si se puede ver por ahí ahí está ahí se alcanzan a ver los huevitos de hecho esa es la razón por la que se les llama snowball o bola de nieve porque pareciera que tiene pelotitas de nieve dentro entonces esto es lo que te quería mostrar gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima adiós y